... respecto a cero tolerancia a la corrupción en el municipio, hace 15 días hicimos la intervención del área de industria y comercio y se vio de baja personal de la oficina de industria y comercio. Entre esas personas estaba José Roberto N., me voy a permitir hacer una pequeña aclaración. Todo lo que mencioné en esta ocasión es de manera presuntiva. Mi obligación es hacer la presunción, porque se está desahogando diversos procedimientos de carácter administrativo en el área, entonces mi obligación es hacer la aclaración que es de manera presuntiva. Pero hace 15 días se dio de baja a esta persona por varias quejas que tenemos en el área de contraloría. Tenemos cuatro quejas ya formales en contra de este ex servidor público que ya no pertenece a la administración. Así que también se les brinda el apoyo para poder realizar las denuncias penales correspondientes en contra de este servidor público por los supuestos delitos de concusión y peculado y las faltas administrativas de abuso de funciones. Se están desahogando actualmente en el área bajo un modus operandi de que, aprovechándose del cargo, presuntivamente acudían los negocios, taquerías, abarrotes, comercios, locales y con la intención de clausurar...